A pesar de los nueve jardineros que ha presentado Pablo Civil en la nómina de 34 jugadores, no estará Rubén Paz. El gran mense residente en México no pudo llegar en tiempo para formar parte de los leñadores, pero puede incorporarse antes del juego 60 de la actual temporada. Jorge Johnson, a pesar de estar en la nómina, no comenzará jugando, aún se recupera de una intervención quirúrgica. El veterano Daniel Castro volverá a ser sensación en la Serie Nacional con sus 44 años y la buena forma física que exhibe. Completan la nómina para la Serie Nacional como receptores Yosvani Alarcón, Rafael Viñales y Oberto Coca. Entre los jugadores de cuadro figuran Denis Peña, Daniel Castro, Eduardo García, Jordani Salarcón, Judier Rondón, Ernesto Felipe Lalana, Andrés de la Cruz, Luis Antonio Pérez y Manuel Alejandro Ávila. Jorge Johnson, como ya anunciábamos, patrullará los jardines, al igual que Junies Quilarduet, Andrés Quiala, Dailier Peña, Leonis Figueredo, Héctor Castillo, David Fernández, Osmanio Urrutia y Odeyan Tineis. Yuelkis Cruz sigue encabezando a los lanzadores con Judiel Rodríguez, Carlos Juan Viera, José Armando Peña, Alejandro Meneses, Josvel Alarcón, Alberto Pablo Civil, Eleisis Valera, Ángel Sánchez, Yacén Labrada, Noriel Viera, Jorday Fuentes y Keniel Ferraz. Todo este grupo bajo la dirección de Pablo Civil. Hay compromiso de los atletas, lo vimos, lo pudimos apreciar allí, porque no es solamente la manifestación de ellos o la intervención de ellos, sino también la entrega, el entrenamiento que se pudo apreciar. Queremos mejorar el tema de los asientos, de las lunetas en el estadio. Estamos enfrascados desde ya en la modernización, en la remodelación de los crujados del equipo y en los jogados también. Yo creo que todas estas son cuestiones también que pueden mover la motivación. Los leñadores entrenan en su tercera semana de trabajo y pudieran debutar el día 12 en el estadio Julio Antonio Mella ante el equipo de Mayabeque. Ya es conocido que arrancamos por las cinco provincias acá del oriente, se juega en Ciego, se juega en Santi Espíritu, Matanza, se merece que hagamos ahí un esfuerzo, que estrememos las medidas, que se haga la inauguración, que juegue y domingo también se trasladan y hasta el día 25 de septiembre no se mueven los equipos para el occidente. Reynoso también dijo que el reglamento disciplinario será riguroso con los peloteros que incurran en indisciplinas. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.